Sin afanarse por la competencia que abunda hoy en día por el furor de las redes sociales, Jesús López, un barranqueño de 21 años, asegura que ser youtuber forma parte de su proyecto de vida. Hice un video y no tenía los equipos, entonces paré y renové hace como tres meses. Me compré una cámara, un trípode, unos micrófonos y una locecita. Con eso empecé. Él, habitante del barrio Barranca, es productor de video y casi todos los días, luego de grabar sus escenas en horas de la mañana, las tardes las dedica a editar para complacer a sus 840 seguidores de YouTube y los 13 mil más que tiene en Facebook. Van a encontrar un gesto sin pena, van a encontrar videos de humor, comedia, entretenimiento. Me gusta mostrar una barranca hermosa. Desde hace tres meses, Jesús comenzó a fortalecer sus habilidades en el Vive Lab, el único con el que cuenta Barranca Bermeca y que está ubicado en Paloca, hasta donde llega para acceder de los servicios que de forma gratuita allí se ofrecen a niños y jóvenes apasionados por la tecnología. Bueno, el punto Vive Lab, yo creo que además de servirme como youtuber, hay muchas personas, yo aquí vienen fotógrafos a editar, vienen muchas personas que a este punto les ha ayudado tanto profesional como socialmente, y pues no, este punto es espectacular, eso es una maravilla. Para los que conocen, tienen pues 32 gigas de RAM, tienen dos discos fijos, tienen tarjeta gráfica, no, tienen todo. Jesús coincide la mayoría de las veces con Ángel Andrés, un pequeño de tan solo 13 años de edad que cursa noveno grado en la Ciudadela Educativa del Magdalena Medio y quien desde hace tres meses acude a estas aulas donde crea videojuegos para dispositivos móviles y plataformas Xbox, eso sí, siempre y cuando las jornadas académicas se lo permitan. Estoy desarrollando un videojuego comprometido con el medio ambiente, es la Cinemática 4, la que él está en un caballo y buscando respuestas, por ejemplo, por acá, él se baja del caballo y comienza a talar árboles para fabricar sus barricadas, sus chozas y su puerta y todas sus cosas de efecto. Me entusiasman los videojuegos y todo eso, me dio una motivación de crear uno. En esto invierten su tiempo libre Jesús y Ángel y este es el mensaje que les dejan a los demás niños y jóvenes. Hay una manera de vida, hay una manera diferente de ver las cosas, hay una manera diferente de poder salir adelante, de cambiar el estilo de vida que pronto algunos jóvenes llevan. Jesús solo espera el apoyo de los barranqueños en su pasión. En YouTube lo pueden seguir como The Busy TV y en Facebook como Jesús López. Gracias. Gracias.